Buenas tardes, estamos en el ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica de Salesiano Escarabanchel. En este vídeo vamos a hablaros sobre la fundación Gravity Light y más concretamente el nuevo de sus objetivos. Este objetivo consiste en eliminar las lámparas de queroseno que utilizan los países pobres, ya que estas lámparas son muy peligrosas y muy contaminantes. Se estima que el 3% de la contaminación viene de estas lámparas, causa problemas respiratorios, puede incendiar casas y supone el 30% de los ingresos de las familias pobres de los países subdesarrollados. Entonces, esta fundación ha inventado un sistema de engranajes, de poleas, para dar luz sin necesidad de electricidad. Este invento, llamado Great Light, consiste en transformar la energía potencial en energía cinética, aprovechando la gravedad. El Gravity Light más básico consiste en dos poleas, aquí lo vamos a ver mejor, una polea naranja y una polea negra. En la negra pondríamos un peso en un saco de unos 12 kilos y con la polea naranja levantaríamos ese peso hasta arriba y una vez comience a bajar el peso, más o menos baja un milímetro por segundo. Este peso está conectado a un engranaje que a su vez está conectado con un generador, aquí tenemos los datos de 1600 revoluciones por minuto. Este generador va conectado a un motor que hace que una luz LED se encienda, más o menos estaríamos hablando de 35 luzes. Y más o menos serían unos 20 o 30 minutos de luz hasta que llegue el peso abajo del todo. Pasados estos 20 o 30 minutos habría que volver a tirar de la polea naranja y tendríamos otros 20 o 30 minutos de luz. Aquí abajo tenemos un pequeño vídeo que nos muestra cómo montar nuestro Gravity Light. En este caso es un poco más avanzado. En este tendríamos, vamos a tener tres luces. Se conectan estas dos naranjas que tenemos aquí, son dos luces que se conectan a la grande como si fuese un auricular. Vamos a verlo. Aquí tenemos, vemos cómo se pone en un soporte. Esta persona mete piedras en un envoltorio, lo mete al saco mencionado anteriormente hasta llegar a unos 12 kilos. Como veis está en el negro, con el naranja sube el peso, como hemos mencionado anteriormente. Y ahora suelta y va a ir bajando poquito a poco. Veis aquí tenemos luz y a este otro se va a conectar estas dos luces que mencioné antes. Vemos como si fuesen auriculares. Y aquí tendríamos las luces. Como he dicho, supondría unos 35 luz. Esto sería todo. Hasta la próxima.